¡Hola a todos! Soy Lucia. En este video vamos a aprender la partícula auxiliar DO con los ejercicios, incluso unos dictados. ¡Sigum 시작합니다! ¡Empezamos ahora! La partícula DO es la partícula de una sola forma. Se usa atrás de cualquier tipo de palabra. DO es una de las partículas auxiliares, por eso no tiene función gramática. Se usa simplemente para agregar significado especial. Y puede aparecer en todas las partes de la oración. En este video nos enfocamos en el uso básico de DO para añadir o incluir algo a cierta cosa ya existente. Se ha usado para incluir o añadir algo o alguien a lo que ya ha mencionado anteriormente. En español significa también o incluso. Vemos algunas oraciones. Yo tengo unos amigos en Perú y tengo amigos también en Chile. Las papas fritas son deliciosas. Y también las hamburguesas son deliciosas. A mí me gustan las fritas son deliciosas. Y me gustan también los duraznos. José toma un café en la cafetería. Y toma un café también en casa. DO se puede combinar con otras partículas que ya existen. Yo estudio también en casa. Si se usa DO atrás del sujeto o el objeto directo, IGA o ULUR se omiten. Karen es estudiante. Karen es estudiante. También Karen es estudiante. Si la oración es negativa, la traducción es tampoco. Yo no tengo dinero y no tengo tampoco tiempo. Ana no es estudiante. Ana no es coreana. Y no es estudiante tampoco. Juan no conoce a Sara. Y no conoce a Karen tampoco. Ana no es estudiante. Ana no compra las sandías. Y no compra las manzanas tampoco. El uso de DO se extiende para expresar algo innecesario de ser comentado alegando un caso extremo. En este contexto significa AUN o ASTA. Vemos algunas oraciones. Orin haido quegozul arayo. Aún los niños pequeños lo saben. Na nun zigum il talodo opsoyo. Yo no tengo ni un dólar ahora. O'neuren huwando il chik wassoyo. O'hi hasta huwan llegó temprano. Ana nun bapaso 점심도 bon mo'gostsoyo. Ana estaba ocupada por eso aun no pudo comer almuerzo. En español la ubicación de la palabra tambien es flexible. Pero en coreano DO no es así. Observar las oraciones siguientes. NA DO DO SOGUANE SO CHEGUL ILGOYO Implica que hay alguien más que lee libros en la biblioteca. Nega DO SOGUANE SO DO CHEGUL ILGOYO Implica que el sujeto lee libros en otro lugar, incluso la biblioteca. Nega DO SOGUANE SO CHEGUL ILGOYO Implica que el sujeto lee otras cosas, incluso libros. O depende de la situación, puede implicar el sujeto hace otras actividades, incluso leer libros en la biblioteca. Ejercicio Ejercicio Traducir las oraciones con la particula DO. Pausa el video ahora para hacer los ejercicios. Primero los vocabularios. Farmacia, Yakku. El primero, Sara duerme en la cama. También el gato duerme en la cama. Sara가 침대에서 자요. 고양이도 침대에서 자요. Siguiente, Ana bebe un café. Y bebe también un jugo de naranja. Ana가 커피를 마셔요. 그리고 오렌지 주스도 마셔요. El tercero, Karen trabaja en la florería. Y trabaja también en la librería. Karen이 꽃집에서 일해요. 그리고 서점에서도 일해요. Ahora, el último. Juan va al supermercado. Y va también a la farmacia. Juan이 슈퍼에 가요. 그리고 약국에도 가요. Seguimos con los ejercicios. Traducir las oraciones siguientes. Pausa el video ahora para hacer los ejercicios. Primero vemos los vocabularios. 책, libro. Y, 가, 아니다, no ser. 집, casa. 사무실, oficina. 없다, no estar, no tener, no haber. chocolate, chocolate. 우유, leche. 싫어하다, no gustar. 모르다, no saber, no conocer. 전화번호, el número de teléfono. Primero, 이것은 내 책이 아니에요. 저것도 내 책이 아니에요. Significa, este no es mi libro. Aquel no es mi libro tampoco. El segundo, Sara no está en casa. Y no está en la oficina tampoco. Siguiente, 나는 초콜릿을 싫어해요. 우유도 싫어해요. La traducción es, A mí no me gusta el chocolate. No me gusta la leche tampoco. El último, 나는 Sara의 집을 몰라요. 전화번호도 몰라요. Significa, no conozco la casa de Sara. No sé el número de teléfono tampoco. 도 puede aparecer en cualquier parte de la oración. Por ejemplo, atrás de un adverbio. 안타까 quedó 아침에 사고가 있었어요. Desafortunadamente, hubo un accidente en la mañana. También puede aparecer atrás de desinencia o predicado. 영화는 시작하지도 않았어요. 그런데 Juan은 잠들었어요. La película ni siquiera empezó, pero Juan se quedó dormido. 도 se suele combinar con 아무, que significa cualquier o ninguno. 아무 도 집에 없어요. Nadie está en casa. 나는 아무것도 몰라요. Yo no sé nada. 나는 아무것도 몰라요. Ana no va a ningún lugar. El patrón común con 도 es A-do, B-do, que significa A y también B. Vemos en la oración. Anado, 나도 y 영화를 좋아해요. A Ana y también a mí nos gusta esta película. 나는 Yo quiero comer la pizza y también la hamburguesa. 나는 Yo no tengo familia tampoco amigos. Ana todavía no pudo comer el almuerzo tampoco la cena. También puede enumerar dos acciones. En este caso, el patrón de oración es A-do, raíz del verbo Go-be-do. Vemos algunas oraciones. 우리는 영화도 보고 책도 읽어요. Nosotros miramos una película y también leemos un libro. 나는 영어도 배우고 한국어도 배워요. Yo aprendo inglés también aprendo coreano. Juan Juan va del viaje y también hace ejercicio el fin de semana. Sara baila bien y también canta bien. El verbo bailar tiene dos formas. Chumul chuda literalmente bailar un baile. También chumchuda en esta oración debe usar chumul chuda. También el verbo cantar tiene varias formas. Por ejemplo, noré ryl ha da literalmente significa cantar una canción o noré ha da pero en este contexto debe usar noré ryl ha da. La palabra 잘 es un adverbio que significa bien ejercicio traducir las oraciones con el patrón a do bedo pausa el video ahora para hacer los ejercicios primero los vocabularios billetera jígap llave 열쇠 bolso gabán pollo dac verdura cheso fruta guayil lavar lavar los platos sergozir lavar la ropa paler lavar la ropa música 음악 escuchar 듣ta idioma coreano 한국 estudiar 공부 primero primero no están la billetera tampoco la llave en el bolso en coreano jígap do yel sue do gabang e opso yo siguiente el pollo no es verdura y tampoco fruta traducimos dalgun cheso do guayil do anieyo el tercero yo lavo los platos y también lavo la ropa en coreano nega sergozido hago paledo heyo el último ana escucha música y también estudia coreano ana no 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 seguimos con los ejercicios traducir las oraciones en español pausa el video ahora para hacer los ejercicios primero los vocabularios grandes almacenes 신발 zapato 옷 ropa 아직 todavía 자다 dormir padatka playa costa suyong을 nada nadar 배를 ta tomar el bote el primero 나는 pekwajome so simbal do sa gu otto sayo significa yo compro los zapatos y también compro la ropa en grandes almacenes siguiente ana do sara do 아직 chago iso yo ana y también sara todavía están durmiendo siguiente 우리는 padatka eso suyong do hago pedo tayo quiere decir nosotros nadamos y también tomamos el bote en la playa el último karen yo don send do it go nam don send do it so yo quiere decir karen tiene una hermanita y también un hermanito ejercicio dictado de oración vamos a hacer dictado de tres oraciones voy a repetir cinco veces cada oración uno uri do haksengieyo uri do haksengieyo uri do haksengieyo significa nosotros también somos estudiantes uri do haksengieyo última vez uri do haksengieyo dos daniely daniely started oru v y augustus La última vez. Ahora vemos las respuestas. Nosotros también somos estudiantes. 2. Daniel aprende también inglés. 3. Ana lee libros también en casa. Repite el video al menos dos veces para entender mejor. Si quieres seguir aprendiendo coreano, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Soy Lucia. Esto es Aprende Coreano Paso a Paso. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Dağım yąsang eso to mannayo. Yorobun ko mawayo.